Buenos días, me gustaría aprovechar esta oportunidad para enviar un mensaje de felicitación a este primer congreso mundial de gestores de telecentros. Nosotros en Cataluña hemos desarrollado una extensa labor hace ya 10 años. Este año es el décimo aniversario de los telecentros en Cataluña y empezamos a trabajar justamente con la ilusión de que realmente los telecentros fueran la forma de conectar todo el mundo de las nuevas tecnologías con la ciudadanía. Fueron urbanas, fueron rurales, realmente el trabajo ha sido muy importante. En estos momentos nos estamos planteando cómo estos telecentros pueden evolucionar hacia estructuras de innovación y estas estructuras de innovación, Living Labs, Open Innovation, las estamos trabajando con diferentes organizaciones europeas, como la Asociación Europea de Living Labs y estamos intentando justamente esta hibridación entre los telecentros y estas nuevas estructuras de innovación. Por innovación entendemos tanto innovación social como innovación tecnológica, pero siempre poniéndose al ciudadano en el centro, que es un poco el objetivo inicial de los telecentros. Simplemente repetiros nuestra felicitación, mi felicitación nos irá a este congreso y que en el futuro podamos encontrar esta posibilidad de evolución de los telecentros hacia formas de innovación ciudadana más amplias y más profundas. Muchas gracias.